Y muy buenos Estamos aquí en un nuevo video En el Halo 4 En Clean Up En el primer capítulo del segundo episodio Porque el primero Ayer Vale, vale En la Magnum Vale Este respawn ya vemos que Aquí hay un poquito De monstruitos estos Luego En este está el supresor Eso no lo sé No sé que no sé Bueno No se mostró hasta la cinemática Teníamos que ver la voz de la cinemática antes Bueno, luego Yo la cinemática Yo la cinemática Cuando hice el video Yo cuando hice este video La cinemática Lo pondría al principio del video Yo lo pondría Al principio del video ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no? Porque me gusta hacerlo así A ver Bueno Ya se ha dicho Cuando hice este video Lo primero que tengo que hacer es Meter la cinemática al principio del video ¿Lo has pillado? Sí A ver Sí No ¿Luego me dejaste? Sí, sí Pagamos una vida Lo otro que antes dejábamos dos y tres vidas Vale Se ve un poquito el borde de la tele Pero bueno En este Pues Hoy Hoy no Hoy una vida cada uno Que no vale Además ya está subido el El Forge y el Infinity El Forge Sí Bueno No, 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 no No, en el Infinity Creo que lo subo hoy Es que hayas editado Vale Me quedaron Me quedaron un poco Minutos Mira A ver Este respawn Si posible Te matas todos O sí Si no es posible Te matas a todos Mira Que te vienen por todos lados El video que subí ayer YouTube de Forge Es el único que teníamos Bueno Voy a contaros que El Forge ¡Ciro balas! Voy a contaros que El Forge Que subí ayer Era el único que teníamos Porque luego Hemos hecho Unos juegos de guerra Y esto Que estás viendo De Spartan Ops Aquí estoy mirando La Jalopedia Y sí que pone Cosas de Spartan Ops ¿Vale? Y del Forge Bien, bien, bien Bien, bien 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 Estos aquí están Bien Ahora cumplí Porque aquí va a dar Algunos truitos No, es que da hora Cúbrete No, no, ya no Hay un minuto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya se da la vuelta Y me, me, me Ahora Fenomenal Sin munición No, 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 no Una empulladura Dale una empulladura Me siento Ahora me toca a mí Bueno, que estaba esperando Y es que estaba Es que estaba esperando Mi turno de juego Bueno Espera un poquito Eliminar Normal Objetivo Eliminar enemigos Ah Ahora No te puede campear De Despejar la zona No, es que En mi creado Sin armas Tenga No, no, no No te dejo otra Es que esto no vale Venga Ya que Que yo voy a poco Venga Te dejo otra No No Esto no es justo No quiero empezar episodio así Por el amor de Dios Venga Venga Para ya ¿Cuál es lo que No me tiene la casa ¿Cuál es lo que Ay, ay, ay Ahí Así perfecto Y no se ve El borde Es que mira Lo malo es que El tipo de disparar Y eso ¿Cuál? Se ve bien Pero cuando Vamos al menú Y eso Pues se ve Que se ve Bueno Muy a la izquierda Muy corto Es que eso es un juego Muy raro Corre No 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 Ahora no Que tengo que llenar Mi energía Es que se llama No, no 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 Pero Eso es la Xbox 360 ¿Vale? Si alguien no Si 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 Tormento Ey ¿Sabes que recuerda esto? Lo sabes, pero bueno Ey, ¿sabes que recuerda esto? No ¿Y? ¿Y este Respawn? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel que fans ¿Modocampagna? ¿Era el? ¿El Requiem? ¿El Force Reẫned? Creo que era el Requiem El Requiem ¿O el Force Reẫned? Bueno Pues A mí A mí Puede ser Respawned A ver Si no Me pillan Yo en todos los vídeos Que grabó Que subo De SpartanObs Siempre voy a poner Todos Todos los niveles Que hay en el Porque he visto la formación de Jalopedia y aparece... Ey, y se toco la rueda. Ey, venga, venga, salto, salto, salto. No, 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 no. No, Aguila, compre. Venga, me piro de aquí. No, 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 ahora qué pasa, gente. Si no pasa, si pasa, no pasa nada, pero si... No pasa nadie, pero si pasa, se la saluda. Ay, lo tengo que decir yo. Ay, a ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío, me está causando problemas. No, no. Esta rama es muy M, pero bueno. M no es, vale, es bueno, pero no tiene una precisión. No, 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 eh, 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 no, 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 esa espadita, no, 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 eso no se usa, vale? Eso es difícil. no se usan espadas no 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 voy a hacer respaldo, le pongo una bomba no 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 ese no tiene pistola yo no lo necesito no lo necesito no 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 mata no no Ya vamos a dar una entrada ahora Bien, hay otro respawn Ah vale, perfecto Voy a colocarlo por aquí A ver Sí, vale Oye, mira, no quiero enfadarme pero... ¿Más cosas? Se ponen muy severas. ¿Y géneras? Severas. ¿Y géneras? No, severas. ¿Y géneras? Un momento. Mira, mira, ya tengo una superidea. ¿Cuál? Unico fuerte. Aunque voy a tardar un poquito en su vida en sus cadenas. Me voy a ir a otro rostro, a una rostro que estaba antes. Mira, el carroñero es de 100%. Bueno, quiero que no quede en casa con el barato. Va. Vengo el carro y... ¡Ey! No, que también está la bola de fuego. No, no. ¿Me ves ahí? ¿Era eso lo que me...? Vale, vale, vale. Sí, sí. La bola me va a costar, me va a quitar un montón. Vale, bien, ahora ya está. Tengo una bomba ahí, sí. No, vale. No. Con dos balas, ya. Le mata y con él todo unas cuantas balas. Ya está. Unos pocos más. Eh, un momento. Hoy no es un buen día para morirse. ¿Entendido? No, no. Bueno, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. pero sí que está mirando se desvió un poquito no 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 a ver hola bueno tengo que o no esto no puede ser vamos es que el carruñero es vamos a ver voy a contar cosas no si estamos en este video cuéntame otra cosa y aunque me me voy a coger el iconador porque esto se te va sabéis los 5 capítulos del primer episodio que el primero es la segundo el 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 Porque luego jugamos a un juego de guerra, y al actual Spartan Ops, que es el... Bien, 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 bien. Ahora bien, perfecto. Oye, cuando quieras. Oye, cuando quieras, me dejas. No, cuando te mueres, me tienes quejado, ¿eh? Oye, que yo he estado hablando... Carmecí. Oye, yo no sé qué es carmecí. Es... ¡No, no! ¡Es bien! ¡Este es el suplesor! ¡Miren su... ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Aquí va este es mío! ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! Cojo municiones... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uf! ¡Ey, bien! El suplesor, el suplesor, el suplesor, el suplesor... ¡Vamos, bien! ¡Ahora que no me vayan, por favor! ¡Vale, bien! ¡Me de todo respaldo! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Aquí hay uno, aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno por detrás, detrás! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Qué lástima! ¡Vale, bueno! ¡Aquí hay uno por detrás! Sabía que ibas a morir, ¿no? Sin duda Venga, ven con papá Ven con papá O ven con mamá Bueno Bien, bien, bien Vamos, vamos Ah, no, chito de peluces Oh, 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 ya se caí No, 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 no Es que si a ti huesos me van a ir matando estos Mira, con mucha energía lo hago, mira Ahora lo hago No, 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 ya se está bien, ven, 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 ven Tranquilo, se me gusta Aparra. Yo quería ver qué decía. Investigación. Ya, cuando mato un ron, me gusta. Es una habilidad ahí. ¡Ole! Con el puño, le mató con el puño. Sabía. Bueno, pues... Está aquí, vale, perfecto. Te lo he dejado ahí encima, eh. Y con el carroñero a 128 balas. Sí. Pero no son de ráfagas. Pero de descarga. Sí, sí. Aunque el supresor tiene, no sé de cuántas balas son de ráfagas. Tú vas a meter al RB y ya está. Lo malo es que nosotros no tenemos los... Dame... No, no, dame otra vez. ...claras, franquitas del mando. Pero bueno, estamos... NLT, NRT... NLT... NLT... 1... NLT2, RT1, RT2... A, B... No, 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 no. A ver, A, B... Llega... ¿Quién me está mandando? NLT... 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 Ahora, ahora sí que se ve todo! Ahora! No! Lo que se te dice. NLT! NLT... 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 Ahora! Ahí sí que lo veis. Uff! A todo el Cine. NLT... Na me punto. NN! Qué? NLT... NLT! AVRVN T меня creajó! Oh, no fuera de aquí. Vale, coge el sopresor con la otra arma, con la otra arma, pero cuando pueda. Oh. Esto no puede ser algo en fila. Ahora no se me va la batería. Bien. Vale. No, este no. ¿Wir os van a una vez? No. No, y no. Me voy a estar respaldando. Me voy a estar respaldando. Bueno, pues yo considero que este es el primer primer. Olé, no. He matado a, no, a uno. Bien, 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 bien. Ahora, esto sí que me gusta. Obtene suministro. Bien, bien, bien. Pero me coge vuestra arma. Pues yo considero que este es el sexto episodio. Madre, estos armas. Buah, buah, buah. Sexto capítulo de Spartan Ops. El arma chetada, bueno. Bueno, pues este es capítulo 6 de Spartan Ops. El primero del segundo episodio, ¿vale? Para que no esté, para menor duda. Creo que hay. El arma está chetada, pero con el carroñero. ¿Sí? ¡Tío! Ven, me hagan los carnos, por favor. Sí. Es que el carroñero de este arma, tío. No, 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 no. Eh, fuera, fuera. Fush, 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 fush. Fuera, fuera, fush. No. Fush, fush. Oye, lo tienes casi. Fuera, fuera. Vale, me cojo aquí el surpresor, tío, 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 tío. No, 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 no. Lo siento, pero... Lo siento, pero... Vale, vale, espérame. Ay. Se ve, se ve todo. Ah, el GPS, todo... Bueno, ahí, ahí, ahora, tío. No. No, 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 no se vea eso, pero... Si no, no se ve nada. ¿Qué te pasa, Carlos? Nada. Mira, cuando... No pasa nada, ahí, si pasa nada, en el GPS. Bueno, no se ve una cosa marronca ahí en la metralleta. En el... Pero bueno. No, no, no se vea nada. Se ha venido alguien un poquito raro por estar bajo el micrófono. Venga, la muerte me la pongo así. Vale, está bien. No, 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 no. Me voy a cumplir. Me voy a cumplir. Me voy a cumplir. Ponte más aquí, Carlos. Ah. No, 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 no. Corre. No. No. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Vamos. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Dónde? En el gran... ¿Cómo vamos? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Vamos, vamos, vamos. Vamos allá, el supresor. Es que me encanta este. No. Este, este. Pero... Me encanta, me encanta, me encanta. Aquí... Mi chip. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Vale, vale, vale. ¿Cuándo? No, aquí yo me salgo pitando. Tiene aquí el... ¡Guap! ¡Carros! No, eso no se dice. ¡Ey, ey, ey! No, 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 no. Bien, 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 bien. Perfecto, vale. A ver. La llevan por aquí. Es que no sé si es plan para montar esto, tío. Antes está todo el mundo. Ah, está. Estoy en el rojo. No. 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 A ver, un momento, un momento. ¡Eh, ya está! Lo tengo. Vamos allá. Mis sacones. Dios. 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 Dios, pero ¿qué has hecho? ¿Me he hecho la otra? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Yo. Yo he hecho la... Si es que ya me he gastado una gran parte del carroñero. Pero... ¿Dónde? No. No. Ala, ala. Hoy me estoy entrando. Como en la fúmula, un buen día para morir. No te mueras. Mira, mira, mira. Mira, si mato a esto... ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién no? ¿Cuándo? No. No lo vio más. ¿Carlos? ¿Qué? Yo no lo vio para mí. Vale, ¿no lo vijas? Y te dijo, no, no, no. Y tú salías. Ah. No voy a hablar de esto. No puedo. Oh. ¿Te has dicho eso? Me decía que no. Como ya es, ya haces tal vez que lo dices en todos tus vídeos. Bueno, si te gustan este vídeo, daré like y comentad en los vídeos. ¿Qué hubiera Twitter, YouTube y Google más? Ay, 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 ay. Ah. Bien. A un más carne en gallego y a un más guión en gallego. ¿Más carne? Sí, en Google más se dice más carne. Más carne en gallego más Guillermo gallego. No más habla. No. ¿Me dejas otra o quito la pinta? Venga, me dejo. Y en Google más ya te gana se prende mis Algunos con armas, que los publiqué ayer. Os dije cuál era el arma, el sucesor. Y muchos armas, el sucesor alto, el sniper y todos esos. Y bueno, y ya, algunas veces he comentado con, bueno, con otras personas. Decidme algunos nombres, vídeos, comentarios. Y algo con vosotros para que me acabéis. Si quieres que haga un ratón, ya le hay un rompe sin respuestas. ¿En dónde queráis? Ah, luego ha habido, luego ha habido. Ha habido un, un chico que se me contactó, que dijo, si podríamos jugar online, un live, en Just One War. Pues mira, eh, estábamos intentando jugar en Just One War online. Vale, pues si te quieres contactar en Google más o en Twitter, pues nos contacta un tweet o un más. Y nos contactamos, y dices, fin del capítulo. El viernes a las cinco, jugar online. Oye, ¿quieres que grabe la cinemática del primer capítulo? Vale, sí, sí, pero que nos compramos cosas, ¿vale? ¿Quieres? Bueno. Bueno, la venta, la venta, la venta, la venta, la venta. Hombre, si me haciéndole Spartan 12, munición, destreza, bueno. Eh, Águila, me dejas un momento. Sí, sí, mandame, vamos a comprar cosas. Oye, oye, no es mejor que primero compramos y luego... ¿Quieres poder? A ver, la, la más no, un antifado, esta, ¿cuál quieres? ¿Esta o esta? Pues, pues la pistola de plasma. ¿Esta quieres, también? Sí. ¿Esta o esta? La de plasma, por favor. ¿Con esto o con esto? Con la de... Pero, pues, también, pues, con la warrior. Bueno, bueno, con la... ¿Ersat? Con la warrior. ¿Cuál tengo una más? ¿Esta, la ersat o la warrior? La warrior. Vale. Bueno, la izquierda, la warrior. ¿Esta o esta? La warrior, por favor. O el... No, no, primero la warrior. No, mejor recruit. Tiernaz. Recruit. No estamos hablando. No estamos hablando. No, no, la rg sin detesto. No, 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 con mugidas. No, no, sigamos con la recruit. Dishor. Recruit. Vale. Ya he visto todo. Vale. ¿Y el alguno de estos? Eh. La de... La del gato. ¿Esta? Sí. Así, así. Debo al... Debo al... Debo alcanzar el rango de... ¿Y la esta? Sí. El recluta. No. Este no... ¿Cuál es este? Sí, este. Vale. Ya está. Bueno. Mundo, mundo. Momento, momento, mundo. Antes de esto, antes de esto, empezar el segundo capítulo, me voy a unir yo con mi mando y no le vamos a echar un infiniti. Vale. Porque yo ganar yo XP, vale, Carlos. Sí. Entonces hay que tomar. Oye. Que me cojo ahora yo mi mando. Eh... Espera un momento. Yo lo que voy a hacer... ¿Me dejas, un momento? Vale, sí, te da como el... Oye, no íbamos a... Cojo ahora mi mando. Bueno, mi mando. Sí. Tengo un... Sí, pero primero tenemos que ver el vídeo. De... Que no lo hemos grabado. La cinemática no la hemos grabado. Como lo hacemos siempre en todos los niveles. La... La cinemática. Y... Y... Y pasarnos el primer cap... Episodio. Y grabarnos... Y grabar... Y pasarnos el primer capítulo del primer episodio no lo hemos podido grabar. Vale. Otro día lo grabamos. Venga, pues la cinemática. Sí. Aunque eso no sé qué es eso. No es de... No es tan choco. Bueno, antes de ir a... Cinemática. Bueno, no sé si... Pero en partida... Pistola. Terriar pistola. No. Tengo en partida. Vale, un momentín mejor. Sí. ¿Para dar una angocilla? Es el mando Carlos con... Bueno, Carlos. Bueno, bueno. Vamos. Vamos. Y nada, vale. Deje ir. Vale, dame. Tengo yo. Tengo... Abila. Me ha frío el mando. Gracias. ¿Qué? Pero yo... ¡Otra vez! ¿Qué? ¡Mira! Con el mando, el dos, el mío. ¿No has podido? Pero no pone per episodios. Ah, bueno, eso no, pero a ver... ¡Oh! Ah, no, pero el XP es para el imitado, no para mí. Sí, eso es para el imitado. Bueno, pues da igual. Ojalá vamos a ir sin esto, ¿vale? Sin el imitado o otro. Lo ponemos aquí, ¿vale? Bueno, lo ponemos ya. Vale, esto es de la batería. Carlos, ¿puedes coser a ponerle la batería para...? Bueno, tenemos el mando, pero es que es para no gastar tanto. Y ya que tenemos una batería, ¿ya carga la batería? ¡Oh, bueno, lo han disfrutado! De la santa, el agua y todo. Y con la tarraza, ¿no? No son ni de batería. Gracias. Bueno, for science... The Cold Drone. The Cold Drone. Sería ahí un puto como boca abajo así, o no sé. ¿Se sabe algo de los científicos? Una vez de la llamada de socorro. ¡Monto, punto, no, no! ¡Corro, corro! Sí, sí, vale, se ve bien, se ve bien. Ponle a cigarros. ¡Ay, bueno! Ahora estos los dos, vale. Yo soy el de abajo, ¿vale? Aunque soy invitado, eso es lo malo, pero bueno. Así nos lo pasamos más rápido. Vale, hay que neutralizar todos esos. Vale. Este respawn va a ver de idiografía más hermoso. O sea, aquí en GPS se ve. Vale. Oh, caca, caca, caca. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Pero ¿cuántas de vida te quitan aquí? Ah. Bueno. Oh. Vale. Es mejor agil, ¿vale? Es mejor agil, ¿vale? Es mejor agil. No, 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 no. No, 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 no. No, para ya. Para ya. Es que qué. Es que qué. No, es que qué. Carlos, teníamos que hacer algo. Es que qué. Es que qué. No sé si. Es que ¿Qué? A ver que es que... Me he caído. ¡No! 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 ¡Carros, tío! Juega bien. Pero que me he caído. Juega bien. Pero que... Pero que he jugado bien, ¿vale? Vale. Mejor me voy a morir. Ponte un lado donde no haya monstruos. Ven, ven ahí. Muy buena estrategia. Me la cargo. ¡Va! Es que... ¡Hay que ir hasta ahí! No, no, ya no. No me dejas... No me dejas... No me dejas el tiempo para... Aquí, ven, 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 aquí. Por aquí. Sí, sí, sí. Tú, 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 tú por aquí. ¡Vení! Oye... ¿Te han puesto algún parche alguna vez? No. A ti sí. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Bueno, 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 yo he matado a esto ya. No, no, no. Es que te puedo matar esto, sí. No, 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 no. O sea... O sea... Es mejor así. Aquí, pues, por aquí. Que juguemos... No, Carlos. Que juguemos dos a la vez. Sí, eso es mejor. Que juguemos. Aunque yo sea invitado, pero voy a tener un mejor punto. Entonces, eso cuenta también con Ángela. Que lo... Que lo vamos a sumar. ¿Vale? Que si no... Oh, sí, venga, venga. Sí, sí, venga. Que me la coja. No, pero qué... Carmesí. 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 Ah, bien. 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 ¿Qué? En este respawn me lo veo a lo voy a decir. Es un respawn muy... Bien. 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 No, no, yo no he hecho nada No, sígueme No, esto no está bien, ahora ¿Qué? No puedo Perfecto, ven Yo no, voy yo Carlos, tú no tengas estas de munición para nada Venga tú, encárgate de esto, no, no, de nosotros, de nosotros Perfecto, ahora sí A ver si es que no la tengo Eh, un momento, un momento, un momento, tengo un munición Un momento, un momento Ahora ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no sé? ¿Qué ha pasado aquí? Lleva tu sala Ah, no ¿Pres장이 gitpunkos? No Oye, oye ¿Qué pasa? ¿Puedo? No... 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 No, bueno, no... Bueno... ¡Oh, no, no! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Escapa, escapa! Bien, vean, cierto. ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Mira la menda! No, no, no... Aquí, aquí no... ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Cárrenos por otro lado! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ah! ¡Eh! ¡Es tuyo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ha sido muy peligroso! ¡Un momento, un momento, que hay que jodir una... ¡Venga, es que, por acá! ¡Venga! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero qué... ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Pero para allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien, menos mal! ¡Pero para... ¡Pero para allá! ¡A ver! ¡Ah, perfecto! ¿Lo tengo que decir, te tengo... ¿Lo tengo que decir esto en chino o qué? ¡Pero! ¡Ay! ¡Eh! ¡Oye! 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 ¡Ven por aquí! ¡Pero! ¡Tenemos que matar a estos sí o sí! ¡Ahora, nunca! ¿Ahora o nunca? Si estamos en este vídeo, dale like y comentad en... Un vídeo... Que vienes a... 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 ¿Oye, a mí? ¿La estén viendo aquí en el mundo? ¿No? No, no tengo que arreglar. Porque... ¡Ah! De mi vida va mejor. Yo no quiero, yo no quiero. No. No, no, tú quédate ahí, ¿vale, Carlos? Vale. Si muero, pues estoy ahí conmigo. Me pongo ahí conmigo. ¡No, no! Quédate ahí, quédate ahí. Ahora. No, no. No me deja ni tocar. ¿Ve cómo sabía yo que va por aquí? ¿Ve cómo sabía yo que va por aquí? No, no, no. ¡Otro capítulo ha pasado! Bueno. ¡Vamos allá! Por ejemplo, era... Me pone fin de capítulo. ¡Joder! Tengo que... Yo para... Bueno, tú vas a ganar el XP, ¿vale? Porque yo no estoy hablando... ¿Eh? ¿Cuánto tengo? No, tengo... Me pone XP. Y cuando vas con un invitado tú no consigues, Carlos. No. No, pero no pasa nada. Entonces intentamos hacerlo con un jugador? Sin invitado? Bueno, un episodio, Carlos, ¿vale? Un episodio. ¿O no quieres? A ver... Eh... No es porque no quieras, pero... ¡Desconéctate! No, Carlos, tío. Es que... Para que sí consiga XP. ¿Y lo qué? No puedes ver el cine cuentas en un grupo. Solo un jugador puedes permitir ir al cine. Con lo cual... Tienes alguna forma. Mejor... Desconéctate de... No... No, Carlos, tío. Tendríamos un episodio que parece que ya tienes el 12. Mira... Mira... El episodio 2 en grupo. El episodio 3, 1. El episodio 4, 2. El episodio 5, 1. El episodio 6, 2. El episodio 7, 1. El episodio 8, 2. El episodio 9, 1. Y el episodio 10, 2. ¿Vale? Vale. Bueno, así que... Bueno, no. Hack Show... Fortress. Bueno, venga, vamos. Vamos. Uy... ¿Cómo hagas? Bueno, no pasa eso. Tienes colocado el micrófono, Carlos. Vale. Cinemáticos. Infinity, aquí Hack Show. Nos están acrimillando por todas partes. Necesitamos esfuerzos o suministros. Ahora mismo me conformaría con una simple evacuación. Resistir, Hack Sand, refuerzos en camino. Voy a respawn, voy a respawn, voy a respawn, voy a respawn. Pues este es muy cachón, ¿eh? ¿Qué significa OPS? No, también quiero la ayuda de mí ahora. Por cierto, ¿qué significa OPS? No lo sé. Lo buscamos en la cadena cinemática, digo, en la jalopedia. ¿Qué pasa, gente? No pasa nada. No. ¿Vale? Me ha gustado eso, ¿eh? ¿Sí? Me ha gustado. El cinema sale eso. ¡Dios! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Están aquí los gigantes esos de pinchos verdes, Carlos, ¿te acuerdas? Están aquí. Ahora... ¡Dios! ¡Eh! Aquí en el mapa donde saltábamos, ¿no? Donde nos gustaba saltar. La... La... No sé si... ¿La torreta? No, ¿no? Pero, de mi miedo. ¿O Krystal? Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. ¡Será lo de míno! Sí, sí. Ok. De него, ¿세? Sabes... Visitos... No, gracias. Yo voy a ver el que me habitats. Aquí un position. ¿Qué pasa? ¿Quieres que lance un grito? Oye, ¿quieres que lance un grito? Oye, ¿puedes darle un grito? No Bueno Uy 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 Perfecto, vamos allá Vamos allá Toma Jeroma Tilla de goma No 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 Lo No 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 di otra cosa más a ver ¡Santo desde aquí! ¡Vamos! ¡Santo desde aquí hasta ahí! Pues, ¿sabéis que me recuerda? ¡Eh! ¡Claro que se dice que es antes de aquí! ¡Hasta aquí! ¡Ah, ya no puedo! Este capítulo ya creo... El otro episodio ya eran tres Estuvimos aquí media hora, ¿no? Bueno, sí Este es el tercer capítulo del segundo episodio Este, en total va a ser el... Este es el octavo de Espatan Fox Bueno, pues que... También hay un juego que se llama Call of Duty Black Ops 2 O... Call of Duty Black Ops 3 No, el último en la parte Y una cosa Y en el Halo 5 Y en el Halo 5 Hay Espatan Ops Mira, este arma, este arma... Ah, pero es un... Mira, esto es un sniper Mira, me voy a hacer respawn porque si no... No, no, que son de nuestro equipo, Carlos Eh, cógete munición, bien Y cógete armas El sniper, Carlos Bueno, con la... No, ese, 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 ese... Ahora, ese, ahí, bueno No, yo... No, yo... No, yo... No sé... Porque... Ah... Necesitamos un ministro... Pues ahora no sé... No, 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 no... Eh... No, no, no... Corre, 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 corre No, no, a otro lado, a otro lado, a otro lado Bien Bien, perfecto No, 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 no No, 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 no No, tranquilo, tranquilo No mueras, no mueras, no mueras No mueras, venga, venga Tú, tú ve por otro sitio Por otro respawn donde no haya monstruos Ahí, bueno Un camino bien, 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 por ahí No, mira Ahora Ahora, no Ahora Esto, como han volado Sí, mola un montón No, pero como han volado Han volado Con la Ahora Que Le he puesto En el respawn Quien se porta Sí No, 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 quiero ver Cómo Cabe Dios En la calle Tienes un Una Esta 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 Una Una Esta 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 Buena, buena, buena esa, buena, buena, buena. Vale, yo ya me voy a hacer respawn, porque por aquí no me gusta. Aquí, ven, ven, Carlos. Sí, voy. A ver, que estás aquí, ven. Ah, no me requiere. Esos son de nuestro tiempo. Este no. Ahí estoy. Eh, estás tú aquí. No me deja, no me deja, no me deja. Eh, en la escicier, tenéis? Ah, que lámzima. Oh, sí. No, 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 mal que te salgo a Carlos. Vamos, mi hermano. Perfecto, 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 perfecto. Todo. Cuidado. Cuidado. Bien. No. No. Buenas, Carlos, buenas, buenas. Pues... Buenísimas, Carlos. Buenís. Y nos vamos a otro respawn, ¿vale, Carlos? Sí. Venga, vamos por aquí. Sí, pero hoy no es un buen día para morir. Respawn. Solo quiero que sepas que hoy no es un buen día para morir. Para... Para morir. Solo quiero que sepas que hoy no es un buen día para morir. ¿Verdad? ¿Qué? No, pero... No, pero... Lo que puede decir es que que no hablemos. Eh... ¿Cómo que sentías llevando? Uy, aquí tiene aquí unos puestos, ¿serán? Bueno. ¿Te doy? No, no, no. A ver, no. No. No, no. No hay un buen día. Ahora y ahora. Hay que leerlo. Ahora y ahora. Y ahora. Y ahora. Perfecto. ¿Dónde estás? Aquí tengo a un... En este mapa no hay el supesor, eh. No, no, no. ¿Ragy, Carlos? No hay el supesor. ¿Por qué? ¿Alguien por aquí? Sígame. ¿Te disparo? No. ¡Fragura! No, como me metes, te vayas No, 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 no No me des, no me des Pero Esta torreta me mola más Pero Pero, what the fuck Carlos Anda Ey, mira que es suberto, un parkour Parkour Pero tío, ¿dónde estás metido? No, no, que si quieres Me he caído Ey, inmunición No, no, pero ¿Qué me estáis parando? ¿Qué me estáis parando? Oh my god Oh my god Chavales, vaya pedazo de arma Guido ¿Cómo sentís bien A mi pedazo de arma guido? No, no, no Eso lo cortas, ¿vale? A ver, a ver No Ten cuidado No ¿Pero qué haces? No tengo este de GPS Esto que se quitaba, ¿no? No, para ya Pobre Carlos, no Eso no No, no Es Santi Santi Otro respawn Otro respawn Donde no hayan muchos Perfecto Ahí, ahí Que parezco yo Mierda, mierda Vale Acortaré las para brotes en el vídeo Lo quito ¿Vale? Oh Vale, Aguila que Vale, vale, pero Pero vete a otro No, no Vale Mierda, no Es el de ahí Venga, venga, venga Ponte Ay, buena, buena, buena No Buena, buena, buena No Hola Voy a batón ¿Quién me ha dado? Pues Es bueno Aquí Casi Casi Aquí Perfecto Yo quiero mostrar ¿Nónde está? ¿Esto? 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 ¿Es bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!